Hello, termita. En este vídeo vamos a ver un poquito cómo está compuesta la madera de conífera y frondosa. Vemos la testa de madera de conífera. Apreciamos los anillos de crecimiento, uno claro, otro oscuro. Claro de primavera, oscuro de invierno, de otoño o invierno. Si fijas en los anillos vemos un poquito de poro. Estos se llaman vasos vasculares. Aquí tenemos menos vasos vasculares que en la frondosa. Viendo ahora la madera de frondosa se puede apreciar que hay muchos más vasos vasculares, mucho más poro. Y los anillos también son distinguibles. En algunos árboles los anillos de crecimiento son más visibles que en otros. Aquí vemos la madera de conífera, la cara tangencial. Se puede apreciar que hay poquito poro, es casi totalmente lisa. Cara tangencial de madera de frondosa. Muy apreciable todo el poro que tiene en cada anillo de crecimiento. Tenemos muchos más vasos vasculares.